Abra las puertas señores, que ya vienen los gaiteros están delejando al pueblo con sus gaitas y gaitones derramando bendiciones con sentimiento pascuero están delejando al pueblo con sus gaitas y gaitones derramando bendiciones con sentimiento pascuero Puro swing, 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 alitasía Abran que viene Renato, neguito junto a Danelo Se pedallera y hallero, parrandeando con un cuatro Abran que viene Renato, neguito junto a Danelo Se pedallera y hallero, parrandeando con un cuatro Abre las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero Abre las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero Que repiquen esos cueros, que se oiga la algarabía Cantemos en armonía con sentimiento pascuero Que repiquen esos cueros, que se oiga la algarabía Cantemos en armonía con sentimiento pascuero Abran las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero Abran las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero Cantemos por las regiones y por todas las esquinas Para que luce la China nos colmen de bendiciones Cantemos por las regiones y por todas las esquinas Para que luce la China nos colmen de bendiciones Abran las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero Abran las puertas señores, que ya vienen los cainteros Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones Derramando bendiciones con sentimiento pascuero